Buenas noches, en una quinta ronda realmente muy emocionante, sobre todo, pero eso ya se lo explicaré más tarde con mucho más detalle, porque Rusia está al borde del precipicio frente a los chinos. Pero, desde el punto de vista hispano, tenemos otra noticia realmente muy positiva. El mejor equipo de habla hispana clasificado en este momento es Cuba, que ha ganado hoy, hace unos minutos, acaba de imponerse al siempre correoso conjunto de la India por dos y medio a uno y medio. Y tengo conmigo, pues, un lujo. Tengo a Linier Domínguez. Muchas gracias. Buenas noches, Linier. Buenas noches. Linier Domínguez no solo es el primer tablero del equipo cubano, sino es también un jugador de superélite mundial. De pronto apareció entre los 15 primeros del mundo. Existía la duda de si había llegado ahí para quedarse o iba a ser algo efímero, y lleva varios años allá arriba. Así que eso quiere decir que realmente está consolidado. Linier, tus seguidores me preguntan constantemente, ¿Linier no juega más torneos porque no puede o porque no quiere? Bueno, más bien porque no quiero. He tratado de hacer mi calendario siempre de manera que no juegue torneos que creo que no me aporten mucho desde el punto de vista de la Jerez. O sea, prefiero a veces no jugar y prepararme que jugar un torneo que no me parezca bueno. Y, bueno, eso me ha llevado a veces hasta el periodo largo sin jugar. Otras veces no, otras veces aparecen los torneos. Últimamente, como he subido un poco el elo y, digamos, tengo más invitaciones, más posibilidades de jugar torneos buenos, entonces juego bastante. Pero sí he tenido periodos en que juego poco. Estoy más bien preparándome. ¿En qué se nota cuando llevas un largo periodo sin jugar y apareces en un torneo fuerte contra rivales duros? ¿Qué notas tú que no funciona tan bien como cuando juegas con más frecuencia? Yo creo que la lentitud. De hecho, en este torneo lo estoy sintiendo de cerca. Quizás es un poco más lento el cálculo, ¿no? Pierdo un poco el hábito ese de estar alerta en cada momento y de la rapidez mental. Trato, por supuesto, de suplirlo, ¿no? Siempre que me pasa esto con entrenamiento, pero de alguna manera no es igual. La tensión del torneo tiene algo especial que no es muy difícil reproducir en el entrenamiento. ¿Y a ti te gusta entrenarte? ¿Tú disfrutas del entrenamiento, digamos, casi tanto como del juego? Sí, bueno, disfruto mucho más jugarlo, obviamente, ¿no? Pero también disfruto preparándome. ¿Cómo es un día normal de Liñer Domínguez en Cuba? Cuando no estás jugando un torneo, evidentemente, cuando estás allí y, digamos, estás en tus días de entrenamiento relativamente tranquilos. No, de hecho, soy bastante tranquilo. La mayor parte del tiempo se la dedico al ajedrez porque es lo que me gusta, pero también trato de ser lo más equilibrado posible. Me gustan mucho los deportes. Siempre estoy tratando de hacer algún otro deporte en el ajedrez y, de paso, bueno, me ayuda a estar en forma, a tratar de estar en forma físicamente. Y nada, lo normal a veces paso periodos en que no me preparo, pues siento que debo descansar y dedicarle tiempo a la familia, a otras cosas y paso tiempo sin jugar también. Has citado la preparación física. Supongo que el ajedrez del siglo XXI, cada vez con ritmos de juego más acelerados y con, bueno, la influencia de las computadoras también hace que los jugadores teóricamente inferiores cada vez, digamos, se defiendan mejor. ¿Eso quiere decir que la resistencia física es cada vez más importante, que puede marcar más la diferencia? Yo creo que sí, sin duda es muy importante y, bueno, el campeón mundial que tenemos es quizá un exponente máximo de esa filosofía, ¿no? Además de sus cualidades ajedrezísticas que son grandes, también tiene una condición física que lo hace muy fuerte y es probablemente una de las cosas que más desequilibra en ese nivel donde él se mueve. Ahora que hablas de Carlsen, lo que yo llamo la revolución Carlsen, o sea, esta tendencia a salirse de los caminos más conocidos de apertura lo antes posible para que el rival no pueda aplicar, digamos, recetas caseras, ¿está creando una tendencia? ¿El futuro, digamos, del ajedrez puede ir por ahí? Yo creo que sí, sin duda, bueno, no creo que sea nuevo tampoco, no creo que sea él que lo haya hecho, solo que él tiene, digamos, unas cualidades especiales que lo hacen hacerlo con mucho éxito, ¿no? Quizás algún otro jugador intenta hacerlo, pero no tiene el mismo resultado. Pero sí, sin duda yo creo que es una tendencia moderna quizás poner un poco más de énfasis en medio juego y en las cualidades ajedrezísticas de uno como tal y no tanto en la apertura. Y yo creo que todo el mundo de alguna manera está aprendiendo un poco, está incorporando ese sistema y tratando de seguirlo, ¿no? Porque yo creo que en general siempre los campeones del mundo crean una... O sea, marcan pautas que luego la gente sigue con muchos años. De hecho, me estoy fijando en que ya cada vez vemos menos partidas de estas que las 25 o incluso más primeras jugadas son teóricas, ¿no? Ahora se ha reducido un poco, yo creo, que ese número. ¿Esto influye en tu manera de prepararte? O sea, de tu periodo, del tiempo que dedicas a entrenar. O sea, ¿las aperturas se siguen llevando la mayor parte del tiempo o dedicas mucho tiempo a otras cosas? Yo de hecho sí, últimamente dedico mucho más tiempo a lo que es medio juego, a ver ajedrez como tal y no tanto la apertura. Aunque también, por supuesto, la apertura es importante y aunque existe esta nueva tendencia, uno tiene que estar al día, ¿no? Porque tampoco es jugar con equip variante y va a dar resultados, hay que estudiar las posibilidades y tal. Yo creo que sin duda la computadora es una de las que ha ayudado a eso, además, o sea, se podría pensar que la computadora, de hecho, tiende a las variantes largas y forzadas y cerró muchas aperturas, digamos, dudosas, como los ambitos y tal. Yo creo que también ha abierto muchos caminos, ¿no? Otras aperturas que se supone que eran quizá posicionalmente dudosas o algo así, demostró que son totalmente jugables y como no había partidas de eso antes, abrió caminos ahí, abrió mundos por explorar y eso sin duda ha hecho que también que se puedan jugar muchas partidas con esta filosofía del juego de poca teoría. Ustedes estarán preguntando, pero bueno, ¿no vais a hablar del ajedrez en Cuba? Naturalmente que vamos a hablar del ajedrez en Cuba, pero uno no tiene la oportunidad de entrevistar al INIER todos los días, así que también quería hablar un poco sobre él. Vamos con Cuba. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está? Parece obvio que el equipo cubano está bien por los resultados, ¿no? Acabáis de ganar a la India, que es un equipo siempre correoso, pero en fin, desde dentro, ¿cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo está el equipo? No, muy bien, muy bien. Como siempre, vinimos a luchar por ubicarnos entre las primeras posiciones y creo que esta vez el equipo llega un poco más en forma, diría yo. No tenemos, o sea, todos los jugadores están en un momento excelente, individual y eso es importante, ¿no? Y nada, tenemos mucha motivación y muchas ganas de luchar para intentar llevar un buen lugar a Cuba. Bueno, ayer comentaba con Ranier Vázquez que desde hace muchos años el sistema, digamos, de promoción, de captación de talentos y de su entrenamiento y su cuidado en Cuba es bastante similar, creo recordar, al de otros deportes, ¿no? Según me contó hace muchos años Javier Sotomayor, es decir, hay unas escuelas especiales donde los talentos, digamos, se van ubicando y donde pueden hacer compatibles sus estudios académicos con su entrenamiento. ¿Eso se mantiene igual? ¿Cómo funciona eso? Sí, de hecho, es el sistema donde yo estudié y donde creo que todos los del equipo cubano de los hombres y las mujeres incluso nos formamos bajo ese sistema. Bueno, funciona exactamente así como explicaste, ¿no? Los deportistas tienen tiempo para, digamos, llevar su educación normal y las tardes o dependiendo del nivel incluso a veces un poco más de tiempo se dedica al entrenamiento del deporte. Son escuelas especializadas de deporte que han dado muy buen resultado en Cuba durante muchos años. Internet, perdón, al revés, el ajedrez es el único deporte que se puede practicar por Internet y además Internet es muy importante en el entrenamiento de un ajedrecista aficionado o profesional. Cuando yo estuve en Cuba, el funcionamiento de Internet era, digamos, manifestamente mejorable, era uno de los problemas que sufría el país y supongo que eso os afecta como jugadores profesionales o tenéis recursos. Bueno, de hecho, claro, ahora era uno de los problemas más serios. Bueno, podría decir que tuvimos durante algún tiempo. Bueno, felizmente en la actualidad se han solucionado en parte y digamos que tiende la cosa a mejorar, ¿no? Y es algo que nos ha ayudado mucho porque, como tú decías, es una herramienta imprescindible hoy en día. Y, bueno, entrenar ajedrez al alto nivel sin un buen Internet es una cosa que obviamente no se consigue. Pero, bueno, hemos mejorado un tanto en eso y, de hecho, estoy contento con eso. ¿Después de la Olimpiada vuelves a la vida muy tranquila en Cuba o tienes más niveles de exigencia? Bueno, tengo algunos torneos, por ejemplo, el torneo de clubes que voy a jugar en Bilbao. Ah, es verdad. Voy a jugar en España, que siempre me gusta mucho. Y después tendré un periodo quizás de un poco más en la casa porque, bueno, voy a ser papá. Ah, vas a ser papá. En finales de año y gracias. Y planeo estar un poco en la casa con mi familia y todo. ¿Cuál va a ser tu actitud con tu hijo o hija en cuanto al ajedrez? Bueno, lo que él quiera, ¿no? ¿Sabes que va a ser un niño? Sí, va a ser un marrón. De seguro le voy a enseñar y ya depende de lo demás de él. Si muestra interés y le gusta, me gustaría mucho. Y, bueno, si no le interesa, pues que se dedique a lo que realmente le guste. ¿Tú tienes la sensación de que el hecho de que seas ajedrecista te ha ayudado a la hora de resolver problemas en la vida normal o de tomar decisiones? Digamos que tu cerebro ha automatizado una serie de procesos para tomar decisiones y eso te ayuda en la vida real. Yo creo que sí. De hecho he leído un poco sobre el tema y veo que muchos ajedrecistas dicen que no, pero en mi opinión personal sí, estoy seguro de que la forma en que pienso y la forma en que encaro las cosas está guiada, digamos, por cierta lógica que me impregnó el ajedrez desde niño y que se ha ido desarrollando y mejorando con el tiempo. Yo creo que sí, sin duda, ha influido. O sea, si te entiendo bien, lo crucial, lo que más ayuda sería en el razonamiento lógico y ordenado, ¿no? Exacto, a la hora de tomar decisiones y razonar, digamos, el pensamiento lógico. Bueno, de postre me gustaría pedirte, sin abusar de tu amabilidad, que nos des una pequeña clase sobre qué ocurre en este final donde se puede decidir algo importante. China está muy cerca de batir a Rusia, quedan dos partidas en juego, bueno, no, ahora ya una, porque Van Jue ya ha hecho tablas con Kramnik, entonces de todo depende de esta partida. Si Liden Ding es capaz de tumbar a Alexander Grishuk, entonces China va a ganar a Rusia. Tiene dos peones de más en un final de alfiles de distinto color, pero no sé linear, te dejo los mandos, no sé si esta ventaja es suficiente para ganar o no. Bueno, como has conocido la tendencia de los finales de alfiles de distintos colores a las tablas, y a veces ventajas materiales grandes, como incluso dos peones de ventaja, no son suficientes para ganar. Yo creo que los finales son complicados estratégicamente, pero creo que este es uno de los casos en que dos peones no van a bastar para ganar. ¿Cuáles serían los planes, digamos, lógicos que se pueden probar aquí? Sí, obviamente las blancas necesitan un segundo peón pasado para intentar ganar. Los finales normalmente con un solo peón pasado no es suficiente para la victoria. O sea, la idea sería tratar de crear un peón pasado en flanco rey, pero debido a la mala estructura blanca, peones doblados en F y un peón un tanto aislado en H, se hace difícil crear el peón pasado. Al final yo creo que tiene también características específicas, ¿no? Es obvio que las negras están en una especie de subzone, no puede mover el alfil porque, o sea, donde quiera que mueva da paso a la entrada del rey blanco y entonces sí es decisivo el peón B. Y por otra parte el rey negro está atado a la defensa del peón de G6. No se puede mover, digamos, de las casillas F6 o F7. Parecería que las blancas lo tienen todo para ganar, pero de momento no hay entrada con el rey y solo manteniéndose rey F6, rey F7 no se ve un plan claro para mejorar de las blancas. No sé si se me escapa algo, pero... Bien, o sea que incluso aunque Grischuk se apurase de tiempo, cosa que no sería noticia por otra parte, incluso así parece que su plan defensivo es bastante fácil. Es muy sencillo, claro, las jugadas negras son, por ser únicas, son demasiado evidentes y más bien es el blanco que se podría apurar de tiempo, yo creo, intentando buscarlo. De hecho, no sé, se me ocurre venir con el rey al flanco rey y tratar de preparar E4, F5 para intentar crear un segundo peón pasado, pero las negras pondrían el rey en F6, digamos que el rey en F3 y jugar E4, entonces el rey F6 y no es claro lograr el F5. Entendido. Muy bien, pues como ven era importante pedirle a Liñer Domínguez que se sentara unos minutos con nosotros ha sido, creo, una entrevista muy aleccionadora y esta pequeña clase también. Liñer, espero, os deseo que sigáis tan bien como habéis empezado, en cuyo caso seguiré hablando mucho de vosotros y en cualquier caso será un placer tenerte en Bilbao donde podemos seguir hablando y disfrutando de tu compañía. Muchas gracias. 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 No se vayan muy lejos porque en cuanto acabe la ronda preparo el resumen de cada día y hoy les aseguro que hay cosas interesantes que contar. Hasta dentro de unos minutos. Gracias. Gracias.